¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos al Viernes de Mix Nº10. Esta vez estamos con Axel. Saluda Axel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Primero que todo quería agradecer a Axel que me hizo la bochao. Se levanta a las 8 de la mañana para grabar. Estamos grabando a las 8, así que estamos medio derrumbidos por no decir mucho. Es demasiado, amigo, me aprecio. Así que bueno, vamos a pasar a Falso, Mara, BST, Banana de vuelta. Dale, como siempre. Bueno, Axel es un amigo que conocí en la escuela, en la escuela piloto. Y bueno, ya después nos seguimos hablando. Y empezamos para el CS. Toma acá. Sí, sí. A la derecha quedó. Uh, me puso una. Se guardó para CT. Oh, me saquea. Pasa CT, pasa CT. No, no, se fue para R. Ah, tenés razón. Se fue para R. Bueno, 0 es 1, bueno, no importa. Ah, iba a contar una bolude que me pidieron mucho que cambie la resolución que juegue en 1880 x 720 y es horrible, no puedo, no sé, no pegue una. Sin jugable. No, sí, sin jugable. A mí no me gusta. No sé, lo jugué y peché todo y no. Así que vamos a seguir con este coso. Eh, tenemos un diseño nuevo ahí en el viernes de Mix, en la descripción y en la anotación voy a dejar el nombre de que me lo hizo muchas gracias, que es un chabón recopado. Así que, nada, gracias por hacerme el diseño ahí. Lo jugué, eh. Pura. Ah, qué tonto que soy, boludo. Qué tonto que soy. No, tú no vas a volar. No, tendría que haber tratado de pasar ahí, boludo. O tratar de matarlo, pero no. Vivile como un tonto. Nos avivaron, creo. No. Bueno, Axel, contanos qué haces de tu vida. Además de estudiar, obviamente. Sí, estudiante. Uhhh. ¿Qué le puso? Sentate. Bueno, estudiar entre comillas, porque... Nada, no iba bien en la escuela, pero qué sé yo. Vago. Y nada, estoy estudiando computación. Ya tengo un título que ya lo saqué y más adelante seguramente lo siga. Y... Nada, pero primero voy a hacer la orientación de lo que estoy haciendo de educación física, profesorado. Así es. Y después a... ¿Cómo? ¿Cómo seguiré? ¿Si dejé juntando cartones por ahí o...? Claro, ahí. Sí, te acompañé yo ahí. Cuidado. Dale, te acompañé. Si no tenés caballo, caballo está yo. Te tirás. Dale, dale. Bueno, Axel lo conocí en... Noveno, creo. ¿Noveno era? Sí. Sí, sí, noveno. Sí. En noveno en la piloto yo me había cambiado y fuimos de la mañana. No, no iba nunca. Ese año no fue nunca porque a la mañana no. No fuiste nunca, chico. Pero bueno. Nunca, nunca. Cuando íbamos y charlábamos porque jugaba 1.6, bueno. Jugábamos a veces, yo qué sé. A veces ahí. Y después... Sí. Agarramos el team. Y armamos el team. No, agarramos el team de 1.6. Exactamente. Sí, primero. Primero de 1.6, creo. No, no. Hodge pila el game. Eh... Sí, Hodge fui cierto y... Bueno, estoy por un rato ahí jugando, pero como... No, no sé. Está medio complicado en los horarios más que todo. Eh... No, no jugábamos mucho, que digamos. Eh... No sé. Ah, no, vos lo saco. No, no, no. No, no, no. Sí, sí, no, vos. No, pero... Sacó forzado. Eh... Lo armamos, no jugamos mucho por el tema de los horarios. Y después ahí ya no... Yo ya no había... Había dejado el 1.6 directamente. Fue en 2013 en principio, por ahí. Y... Y después, bueno. Ahí empezamos a jugar GO, que es lo que estamos jugando ahora, ¿no? ¿Quieren pasar bien los pibes? Eh... Sí, sí, están ahí... Empeñados. Me voy mirando a entrar, es un... Si, cuenta uno, amigo. Bueno. ¿Dónde se está? Nooo, me insulté a la... ¿Quién el bot? No, mejor. Jajaja. Tenemos más posibilidad de ganar. Jajaja. 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 Tire más de ese que hoy. Tire para pasar aca. Hay una ruta tocada, eh. ¿Qué colar sos vos, Axel? De leita que yo morí. Hay una ruta tocada. Esta es el clear. Esa es la que trae. Matar al malo también. Lo quemó. El de atrás, creo. Me voy a meter arena ahora. Ay, gordo. Tengo que bajar de peso, bol. Ya, ahora sí. Tiene que ir al gimnasio, bol. Por ahí ya lo dejaste. Maté el ruta. Otra más ruta, creo. Está mirando... No tenemos que ir. Sí, me puso uno. Por curioso... Por curiosismo. Ah, ¿qué haces además de jugar al CS? Que es bastante interesante. O sea... ¿Qué otro puedo decir? No, tu hobby, claro. Además del CS. Estoy... Ando en skate todos los días. Todos los días que pueda. Estoy... Me entiendo bastante el skate. Creo que realmente me gusta. Es andador de patinetas profesional. Y... Claro, andador de... De dos roditas. Tiene... Ah, detona en... ¡Eco! ¿Eco banana? Sí, sí, eco banana. Valele, valele, valele. Tengo detrás. Cubrimos cachita. Vale atrás. Listo, maté a banana. Bien. Eh... No me voy a... Listo. Uh, una banana. Eh... 70 HP. Pasada, pasada. Pasada que es el último. Tengo el fuego de la puerta. Ah, una banana. Cubrí, cubrí, ya sabes que te van a matar. ¡Oh, damn! Uy, se lo acanté de todas las formas posibles que está. Te va a salir de ahí de ruta. No me voy a meter. ¿Es duro que muere? Sí. ¿Qué me contabas del skate? ¿Hace cuánto practicas? Hace 6 años Yo 6 años estoy hablando del skate De las 11, tengo 17 Chau, no sos eso que decís vos de los patimodas Ah, hay que matarla, hay que matarla es así Para lo que no sepa, los patimodas entre comillas son gente que anda en skate porque obviamente está de moda Ahora nosotros el otro día fuimos a la costa a tomar mate y estaba lleno de pelotudos andando patineta Pero mal, pero una cantidad que no se puede contar con los de la mano ¿Y a cuánto me saludé este día? No sé, bueno pero esos eran tus conocidos, pero los que iban por la costa sí O la laminita esa Nooo Iba una minita con el short calzado hasta la cabeza Sí, hasta el cuello Y iba con la patineta y no salía ni patía Y bueno, así Se vio a unos papos de hija de... Hay que matarlo, vio a mi Hay que matarlo a todos, esta es la época de los militares y no pasaba Sí, igual que en el parque Gente igual Bueno, pero el parque es como que más Uh, me enrolló unos mil, miden 50 Porque el parque está para eso, pero ya que hayas... Sí, pero también hay negros y son una... Detoná y querés... Está medio tomado, sí Vio, si no lo tenés a la izquierda ahí Uh... No, eh... Está... En Buda Un mato ¿Qué es ese? No, ¿qué pones? El simple le pasa... ¿Me puso una bala? Ahí me puso... Medio... Sí, man Bueno Sí, pero el Skaper, boludo, no sé En la vuelta estaba... Dándole algún cajón ahí, viste Había un negro parado arriba del cajón Claro Y voy a hacer una prueba ahí, arriba del cajón Y el negro, a propósito, le tiré el Skaper al tobillo Claro Y dice, eh, boludo, si te propósito No, boludo, se me fue la mierda Sí, estaré acá Ché, ese simple te ha re-rostizado, man Salió y nos puso una otra ¿Te ha re-rostillado? Sí Te ha re-rostizado Ahora lo voy a muerdo Y al CS, ¿cuánto juegas? Al CS, hubo... Hace... 7 años Sí, más o menos Sí, sí, sí Y contando así de que empecé a trabajar mix, más o menos Sí, ahí serán 3 años, 4 años 1K Para P Y para acá Y para acá Y para acá Ay, hijo de puta Diga si lo pague Por atrevido Sí, pero igual pasa que en el Counter no estoy Juego, pero no... No mucho Tampoco me meto todo el... Claro, no... Nunca me interesó jugar mucho competitivamente porque Lo veo más como un juego por diversión que por otra cosa Claro, más tranquilo Sí, juego más para... Para volver For fun Para hacer el tiempo Había pasado lo mismo en un momento pero ahora que... No sé... Juego de vuelta me dan ganas de... Yo qué sé... De jugar piola Y ahora te motivaste un poco Sí, sí Bastante Sí Sí Tienen ese esquema Tienen ese esquema Tienen ese esquema Se tria y tratan de pasar ahí ¿No ves que es otra? ¡No! Margarita Atrás Tienes una acá, eh ¿Qué? ¿Qué? Pero pensé que estaba... No llegaste a desenfundarla Ay, cómo me estoy fundiando, man A ver... Uy, esta fue... Se fue en Dolor Y no iba a jugar el... A ver... Sí, ¿no? ¿Qué simple? ¿Qué es de simple? A ver... Ponme un prank Ahí saca AP Vamos por AP Ahí AP a la 8 de la mañana, tranqui Ahí si mato a alguno Tranqui, eh A ver si tengo otro tipo Ya que sale uno Lo quedan mirando 3 horas, blu Se están haciendo amigos acá Tomá, pepe Uuuu Acabón, pepe Ah, se están mirando ahí No, yo no me digo De siempre Volete, volete, volete Volete Ah, puto A su casa Peñal A ver Casinha, Papi Primi escucha Mi voz Ob trail Este es el lago Que no me dio Acabás Hay una arena por ahí tinker Creo que nonsense Sí Los imprisoned Ojo El tonto es de que se tiró, lo sonido malo y hecho a otro No como le caí malo y hecho a otro No le clavé a mirar al otro pensando que me vinieron a por mi ¿Por donde fue al final? Se tiró mi compañero y dice Bien, bien, bien Le leí por CT porque a mi me mató ahí de arena, no creo que rodee por mi No sé si le va a salir bien si se pone ahí Si, si le llegue a pasar el arco No sé si escucha el C4 o alguien, si Si, si, pero... Si, funcionan, si Oh, mirá, justo una estratega, nuestro compañero La sella Pero mirá, atrás, atrás, atrás Si, le salí para atrás No, no, no No, no, que tonto No, tonto, tonto, tonto No, no llega a mi No, no llega a mi No, no pensé que la perdía No, no pensé que la perdía Igual la de sea cualquiera, el chabón clavó mira ahí Si, no clavó mira banana, por ejemplo Ni mira banana, chabón, eh ST Si esa cufa sabe Con chaleco sin casquillo Yo hubiera la CP No me acuerdo ni como me mataron Estoy mal Mirá ese hit que tiré, por dios A ver Hermosa Si, están haciendo la pérfela Este hit que tiré No, si, me ha ido Creo A ver si lo puedo parar y rullame ahí No, no creo que rulle No, no, no Ahí está ruta, detonaron desde ruta, eh Ok Joder, lo están bajando, eh No, no, hice uno por uno Uno mara Uno mara, bueno Uno mara y uno ruta Listo El merdo este Bueno, entonces uno mara y uno ruta ¿Quién tiró al CG vos? Eh, no, no, no lo tiré yo La tiraron ellos Mira banana, eh Yo paso pipe Pipe Segundo, dale, salgo Salgale, salgale Salgale que yo salgo de pipe, es furioso, dale ¿Saliste? Dos Mirá Ay, malud Los dos, los dos están en medio Arena, 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 arena Genes No, no, no No, no No, no Salí mirando todo re tonto Dios Cierra de mí Si, yo pensé, yo iba a salir mirando Si salí mirando Y dije, ah, un cuerpo Un pipe, bueno Listo, hay uno, Gena, arena No, pero hay que escucharme Te lo cante hermano, ¿puedes salir mirando para allá? Enciera lo había reescuchado Encima Bueno, voy a ver Creo que lo escucho esta vez A ver, eso también debe estar dormido, supongo Un eco, tranqui Eco, eco Ah, si, el CT remonta un poco Falso para... ¿Seguro? Está medio complicado, pues Si, bueno, pero es eco Vamos a un eco rápido Ah, si puedo matar a una blase de 75 Pero no me hacen caso, mirá No, mientras vayan mid No, no, mientras vayan Mira, se fueran banana Una Buda Ahí va No, boludo No, atrás Dios, que mala leche que te iba a la seseta Nos mató Se nota que son las 8 de la mañana, ¿no? Wipe Ahí está Wipe Wipe Espera Espera Espera, espera, tío Se nota que son las 8 de la mañana acá Si, ¿no? Demasiado Para las 8 de la noche creo que no pegamos esto No, no, no Vamos mucho peor ahora Como mucho Como mucho A ver A ver si mató A ver si mató Un chimo una B creo Vamos a ver, ya fue Yo tiré la SG CT A ver la boca aquí está Uy, ese SG No, mató Ya fue, pasamos Vamos, vamos chicos Uff Ahí tiene Hay uno CT ¿Estoy viendo? ¿Estoy viendo? ¿Estoy viendo? ¿Estoy viendo en el 4? ¿Eh? ¿Ahí ven? ¿Dónde estás, boludo? ¿Para acá? Yo me acondé, chau No, no, no No, ¿Dónde me van a dar, Juan? Si, me estaba viendo la controvición Salí todo tonto Dios Topa, me voy a lo que he jugado Pero viste cuando salí todo tonto Si, yo ahí estaba plantada Me habían tomado y salí corriendo con el cuchillo La segunda vez que me pasó ¿Qué hizo? Ya, Dios mío Me pasó solamente a las 8 de la mañana A las 9, mira, ya son las 9 Si, ya, ah ya son las 9 Mira Ya son las 9, fuertes Ah, se acabe y ya fue, vamos a pechar con la pegue Tranqui Si, por hecho vamos a pechar con todo Si, no Yo no estoy matando a uno No, ahora de 7 me reivindico Lo damos vuelta Ese que es tu mapa, eh? Si, malo, boludo Es mi mapa, encima Acá siempre lo tope ahí, tranqui Pero bueno Hoy no Hoy no. Not today. ¿Te vienes de la magia de Rusia? Sí, estoy viendo bien. ¡Ojo! ¡Mirá para allá! ¡Sí! ¡No! Dale y me pone una. No sé cómo es que sea. No, man. Yo me vio ahí solito. ¿Vos no te rollo de banana? Sí, sí. Me están tomando por todos lados. Tengo un clutch. Uno versus cinco. No, que eres pecheo, maestro. No, que eres pecheo, maestro. Pop, pop, pop. ¿Qué es este coche? Ay, boludo, que pecheo en la P. Contra la mochila. No, no es ahí. Sí, se te queda. Oh, vamos a parar. Yo qué sé. Son tres rounds, son tres rounds. Pasa que hay que ganar el eco. No, ya estoy redormido. Mira, ¿por qué cosa aparté? No, 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 no. ¿Por qué cosa aparté? Tienes la tapa, tirame. No, son dos. No, me estoy incinerando. Incinerando, incinerando. Me voy atrás del ACG, atrás del ACG. No, banana. No, no, no. No, no, no. Ay, te pegué, conchudo. Moriste. Supuestamente. Absolutamente 2000 había, no? No, esto ya está chateado, dice en el perfil Que tiene en el perfil, boludo Y si está chateado, está chateado, que nos chatee tranquilo Por lo menos, que nos chatee en paz Es que nos chatee en paz Un solo tag Wow, que bien, vamos a corroborar Simple, a ver, perfil de Steam Que dice, a ver, que dice 87 horas registradas 87 horas Portugal Simple, un solo tag De Tubal Juegos 1 Amigos 4 Y tiene pinta de chitero, yo que sé, pero bueno Y si chatea, me chupa un huevo No tiene amigo, debe ser re antisocial el chaval Capaz que la gente y yo que sé, no sé Uh, saca P, ya fue, saca P Ya saca P, ya saca P Ya saca P, ya saca P Godi 5, él tiene una Viernes de joda hoy, eh Viernes de joda, que viernes de joda, que viernes de mi papá 2, 10, 5, el chaval va a decir 10 5, que se ve Uy, este, como odio la chana que hacen a él No, mirá que me pone, chaval No te lo mostraré, yo te lo mostraré ¿Qué no? Me puso guay, chota, bolude ¿Por qué se tienen que venir por acá? Hijo, descontaste 1, son 2 en A y 2 en B también, pero bueno. No, ahora con AP te van a poner. Regale ese back me. Back me. Uy, la puta madre. ¿De dónde cayó la CG que tiré? Es triste. Uy, tenía una PE ahí. Sí, pero no soy un humano. No, no soy un muestre, no soy un muestre. Pasá, pasá. Sight y video. Sight. Nooo, estoy usando la B. Bien, bien. Bien, bien. Bueno, quedo en el suelo y está... Libreo. Bien, carajo. Nice. Over nice, over nice. Vamos a hacerlo en lo de inglés ahora. Over nice. Nice. Nice, querido. Saco forzada de vuelta porque no tengo un peso. Y no quiero estar con eco. A ver, este... Borgan, Bergan, agarróme AP. Acá, acá, acá. ¡Dámelo a mí! ¡Dámelo a mío! Mirá, encima me vino a Galil. No, tenés acá, boludo. No, tenés acá, man. Rullé a uno. No, le maté. Y, 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 y. No. 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 Un pelota. Dos, por este. Banalo a uno. Dos, Banalo. ¿Por qué rollo en así, man? Qué villeros que son. Vamos, llámate, chaval. Vamos. Ah, no, estoy mirando a ver... A ver, gente. Cuánto... bueno. Arriba tuyo, Fede. Sí, sí, sí. Quiero ganar a que se tire. Vale. Te bajamos. Por si acaso, no? Por si acaso, sí. Por si acaso, sí. Tc-4. Por da, auto ahí es. Por todavía, guacho, mirá ese. Tc-4. Tc-4. Si querés, guía. Guad. Oh, mirá, gané una ronda uno versus muchos. Tc-4. Y ahora estoy topeando. Sí, pero no pagares. Ah, hice en TK, creo, eh. No fue en TK. Sí, fue en TK, porque hice la primera baja que enrullé a mid. Hice la segunda baja que enrullé con P90. Hice las dos bajas que enrullé a B y este. Tomá. Tomá mate. Tomá mate. Tomá mate. Ah, viste, me llegó la compu del gobierno. Sí, sí, sí. Me cae de risa todo. Publiqué 100 FPS en Cosi y no lo querían. Algunos decían, no, que no. Mirá al piso, que no. Me estaban buscando todas las cosas. ¡Tira 100 FPS! Ya está, boludo. Tanta mierda. Segunda waar. Uiu, be. Y 21 FPS... O, ¿puedo parar uno nomás? Vale. remarketando. Eso es. Perdona. Sí, está bueno. Y estoy esperando otro juego, así POSU más o menos, anda veloz, anda más o menos bien, ahí. El OSU me tiraba, creo que ciento y pico FPS, o sea, va bien. Resolución por ahora, sí, pero bueno. El Dota. No, el Dota no lo bajé, pero capaz que anda, está medio incide. O sea, está bastante buena para jugar, o sea, no tiene un procesador muy bueno y todo. Pero la cosa es que, es que se banca bastante fuego, nada que ver con la viejita, creo que tenía, no sé, mi primo o algo así. Y le tiraba al CS 1.6 a, creo que 20 FPS así, todo en D3D, todo asqueroso, 16 bits. Y esta anda re coche, 32 bits ahí. Creo que saco, que cosí todo para nada. Uh, no, nada. Dos, nada. Opa. Tiene ahí. Hay uno que pasó abajo. Cuidado CT, eh. Uh, me está tapando todo. Ah, ¿detrás me ha matado? Ahí sí. Vengan para acá. Uh, qué me gusta, man. Están. Estamos viendo cualquier cosa este pide. Sí. Ese es simple. Estamos viendo cualquier cosa. Simple, sí. No te pone cosas simples. Sí, no, te pone cosas simples. Bueno, entonces, en resumen, si no tienen la netbook y la tienen que pedir, píganla, no sean vagos que les va a servir. A mí, por lo menos, yo que sí. Me sirve. O sea, es una compu. Es decir, es... En muchas circunstancias, boludo. Sí. Por ejemplo, ayer tenía ganas de ver la tele y me quedé con la compu chiquitita ahí, tranqui. ¿Entendés? Gente, ve, gente. Les voy a poner una. De venganza, nomás, de venganza. Mira cómo. Juego a 57. Tiro en ACG. No va a cara, no va a cara, please. No, 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 no. ¿Quién? Pasan, pasan. No, pasan, pasan. No, pasan, pasan. Tiro en el saquero, man. No, cara, volveme. Yo estaba re jugado, man. Le sonó al... Le sonó al coco y le salió al tiro. No importa. Yo maté un boi, eso. Con eso. Sí, ayer que le había sacado chispa del coco boi y no le... Ah, sí, ayer estábamos jugando caché. Y bueno, estábamos jugando y nos rugeó el chabón. Va, me rugeó el chabón por ahí, ¿no? Y resulta que estaba con ACG yo y le pego dos tiros en la cabeza. Y sé que le pegué dos tiros en la cabeza porque le salió chispita. Que cuando le pegué en la cabeza, obviamente le salió chispita. Así, le hace el tin tin. Y cuando, bueno, me mata el chabón, me pone media. Y aparece que no le pegué ningún impacto. O sea, como todo pego. No sé. Dice que él me sacó ciento y pico y no le pegué ningún impacto, boludo. No sé. Y después cuando lo mataron, él estaba tocado por mí. No sé hasta dónde fiarme, boludo. Del... ¿Cómo se llama? Del contador ese de vida. No, 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 la red. Ojo Buda, eh. Ojo Buda. Muy bien. Ojo Buda, boludo. Te digo, pero no está mirando a nadie. No está mirando a otro en naranja, boludo. No, no, en naranja está Pipe, pero no está mirando a otro. ¿Paso? Uh, me hagan sentado. Ese. Cuidado. Me he fumado todo yo, boludo. Guarda F, guarda F. Ok. Ya que entré. Toma, pico. Ah, bode. Estoy aquí chabón. No chabón, que les pasa. Vamo, 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 vamo. Ok, no tiran el CG. Si tiran el CG estamos en el orden. Te voy a conseguir. No pasaron todavía, eh. Todavía. Ahí van a pasar. Se tiró a plantar, eh. ¿Eh? Plantar. A la derecha, a la parrilla. No, te los pegué, maestro. Te tomo una por reconstrucción y otra tripe. No, no. Si yo no lo hago, empecé a estar en... Al costo de la parrilla. No te lo recuerdo que me decís, no? Eh? Eh, no, no. No es malísimo. Muy llamativa, el rojo ese. Sí, sí. Se fue todo... Se fue. ¡Corre! Bueno. Sí, pero no tiene dirección o nada. No. Este es como E. Este es como E. Este es como E. Están muy forzados. Ya fue. La ronda 15. Busco por el empate. Por el empate, viste. Vamos 5 de ronda. Ay, Dios. Sí, no. Vamos. Vamos a cavizar. Eh. Por lo menos no le quedé tan abajo. Como pensé que iba a quedar. A ver si puedo más. Tengo que le pedo a 1000. Así para ponerle una, tranqui. 20 y medio. Ay, soy un manco de mierda. Una banana. Traté de apuntarle al coco y se me agachó. Pásame. ¿Cómo? ¿Por qué me salen saliendo? Porque te salen saliendo. Sí, man. Me estoy mirando. Ahí está. No sé. Proceder. Él siempre no tiene nada. Llega la tierra y lo hubiera acabatido. Es verdad. Es sospechoso que el chabón tenga 80 horas. Y tenga 4 amigos. Y un solo nick. No sé. Vamos. Vamos por el AP. Olor no team. Tengo respawn. Tengo respawn. Ahí, ahí. Vamos a pitear overgel ahí. Yo voy parando. Olor no team. No, no. No manqué relajando, no. No, voy a hacer lo que pueda. 7 de 20, bro. Quiero dormir. Voy a pasar a Amman. Sí, sí, sí. Sí. Se va a terminar, sí. Sí. No. Si, 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 de montaje. Si, 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 de montaje. Sight. Sight. Mira que buena coordinación que tenemos. Demasiada buena. Demasiada. Están chitados. Es que ponen yo. A ver. Vamos, vamos, vamos que la empatamos. Creo que dormí 3 horas. Creo que dormí 3 horas. Creo que dormí 3 horas. A ver, si me acosté a las 2, 3, 4, 5, 6, creo. Más o menos, no sé. No, yo creo que dormí 3 horas. Estoy... Gente falso, eh? No, sí. Eh... No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué rugean todos? Mirá, mirá, mirá el chico de naranja, boludo. Está el DT uno. Creo que estoy tratando de jugar tranquilo y mira, lo matas. Se cuadra el TT. Se cuadra el TT, eh. Va a pasar por rampa. No, ¿para qué me mostré? No soy enterrado. Eh... Una banana. Va a caerme para el TT. Pala el motor. El C4 va a pasar rampa. O... O pip. Ah, no, mira, está bien. ¿Qué estás? Viene el guachinete ahí, haciendo la bajita. Ah, le iba a contar una anécdota antes que termine el match. Eh... ¿Cuándo fue? Antes de ayer. Hice mi primera apuesta en CS Launch. Y... Y no sabe lo que bien que me fue. Me gané una pésima. Miren la AP que tengo. Este me lo gané. Después me gané esta AP2000. Y después me quedé en pelota. Perdí la AP. Y la faca la tení que mostrar. También sí, la faca. En síntesis me quedé en pelota. O sea... Aposté una AP online y una... Uuuu... 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 navy de Star Trek. ¿no? Sí, ya era mas raro. Y suman... Yo que sé 6 o 7$... ...y bueno digo... Bué ya fue. Lo aposté y... El que... más... Más... porcentaje tenía. Porcentaje tenía. Bueno ya fue, eran 6$. Todavía tenía el AK y todavía tenía el M4. Al otro día, a la mañana me despierto y veo que sale el nuevo pase. a la puntísima madre que la parió. Había bajado todas las armas... Pero mal. Pero mal. Pero mal. Y entonces la AK que yo tenía선 10$ son... Estaba... Uy, la puta madre Estaba a 3 dólares, boludo Y yo digo, la puta que lo parió, boludo No viene nada La puta que lo parió O sea, no valió un peso, mirá que yo me quería comprar pase Agarré, ya fue re caliente, vendí la cara mierda Vendí cosas también Y bueno, así me compré el pase que tengo ahora, tan lindo ¿Vendiste tu virginidad también? Me vendí todo, boludo, me prostituí ahí, en constitución, no sé En champaña En champaña Y nada Y 4 Y bueno, ahí conseguí el pasecito este, que espero que pueda recuperar lo que gasté, ¿no? Eso es lo más importante ¿Quieres la rampa? Eh, lo he tocado, no sé cómo pero lo toqué Siempre ataco gente y no sé cómo Sí, no sé cómo, eh No sé cómo El cheat es eso El cheat, sí El cheat El cheat Así que no, nunca me he puesto en Eh, lo que quiero hacer ahora es tipo un rubat Rubat knife O sea, un Yendo a la faca ahí De a poquito Tener ítems Poquitos ítems pero piola Ahora me quiero conseguir la Laca Serpiente de Fuego Ok, a ver Me encanta, está buenísimo O HESH AP Está muy buena ¿En B AP? No Si quieres volete acá y... No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, pero le hicieron pizca, bolada el coso acá No, pero le hicieron pizca, bolada el coso acá ¿O está traje a ser cuatro o no? Me lo volaron a chaval Ve, 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 ve Uy No, man, que no pasen así, que no pasen así Vamos, Borja viejo y peludo Borja, Borja No pasa nada, eh Uno solo No le gané la bala, hice clic clic y no lo mate Clic clic y se ve ¿Se viene a la derecha? No, no Tiene un triple ¿En la P es triple? ¿Lo vio? Lo duro, mira Jeje, gente Nada más que decir ¿Vos querés decir algo, oye? ¿Axel? Eh... Muy dormido, la verdad Yo también, bueno, tío, no sé Estamos demasiado dormidos, ¿no? Tengo que comer No hay más Bueno Vamos a jugar otro para despejar Dale, dale, dale Nada más que decir, gente Recuerden suscribirse, dejar un comentario, un like Ahí, la semana que viene Espero que podamos grabar de vuelta Y bueno, nada más Nos vemos hasta la próxima Chau 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 Chau